Para mí Perú es la energía, el Pachamama, el Machu Picchu. He venido al stand de Perú porque busco selva, naturaleza y aventura. Es una sensación que como que vuela, hace una maravilla. Para mí Perú es una explosión de color. Para mí Perú es una cultura totalmente distinta, es mucha naturaleza, es una comida súper rica. ¡Adiós!